Hola a todos, mi nombre es Joel Lleras, soy profesor de matemáticas y en este vídeo vamos a continuar con los determinantes. En este caso vamos a ver el rango de las matrices, o sea, cómo calcular el rango de una matriz utilizando determinantes. Aunque es un vídeo especialmente destinado a estudiantes de bachillerato, tal vez pueda ser útil para otras personas. Bien, para ver esto, primeramente, para calcular el determinante, o el rango, perdón, de una matriz utilizando determinantes, hay que estudiar primero un concepto que es el menor de orden k de una matriz A dada. El determinante de orden k va a estar formado por elementos que pertenecen a k filas y k columnas de la matriz. O sea, con lo cual, dentro de una matriz pueden haber muchos menores de orden k, en dependencia de las dimensiones de la matriz. Por ejemplo, si tenemos esta matriz, que es de 3x4, podemos hallar, por ejemplo, menores de orden 3, menores de orden A, e incluso menores de orden 1. De orden 4 no, porque como tiene 3 filas, nunca vamos a poder construir un determinante de 4x4 dentro de ella. La idea es que se busca una submatriz dentro de la matriz y se haya el determinante de dicha submatriz. Por ejemplo, de orden 3. Pues se trata de coger elementos de 3 filas y 3 columnas, ¿vale? Y calcular el determinante de ellos. Por ejemplo, f1, f2 y f3 y c1, c3 y c4. O sea, estamos tachando la fila 2. Esta fila la estaríamos quitando, entre comillas, de la matriz y nos estaríamos quedando con esta otra matriz, ¿vale? De 3x3 y estaríamos calculando el determinante de esa nueva matriz, que es 1, 4, menos 5, menos 2, 2, 3 y 3, 2, 1. Tendríamos el determinante que vale 90. Por otra parte, tal vez podamos estar interesados en, notemos que hay 4 menores de orden 3 dentro de esta matriz. Hay más, ¿vale? Si uno coge, si uno quita esta columna tiene otro, si uno quita esta tiene otro y si uno quita esta tiene otro. En total son 4. De orden 2, pues de orden 2 hay unos cuantos más. Se trata de coger elementos de 2 filas y 2 columnas, ¿vale? Y entonces tomamos, por ejemplo, fila 2 y fila 3 y las columnas C1 y C2. O sea, estamos fila 2, fila 3, C1, C2. Sería quedarnos con esto que aparece acá, ¿vale? Tomar esa submatriz y hallar el determinante de este menor, que sería 4, 1, menos 5, menos 2, ¿vale? Calculamos el determinante y este da 3. Y también existen los menores de orden 1, que no son otra cosa que cada uno de los elementos. Cada uno de los elementos forma un menor de orden 1 dentro de la matriz. Bien, vamos a ver el rango de una matriz utilizando este concepto. Pues el rango de la matriz va a coincidir con el orden del mayor menor que encontremos distinto de 0 de la matriz. O sea, si uno toma todos los posibles menores de todos los rangos posibles, el menor que sea distinto de 0 de mayor rango, ese valor va a coincidir con el rango de la matriz. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a determinar el rango de esta matriz. Fíjense que como solamente puede tener, solamente tiene dos filas, el rango es a lo sumo 2. No puede ser más de 2, ¿vale? Este, bueno, esta matriz es un poco trivial, porque evidentemente si uno multiplica por menos 1 esta fila, obtiene la de abajo, con lo cual el rango evidentemente es 1. Pero bueno, vamos a comprobar ahora, por ejemplo, que todos los menores de orden 2 de esta matriz van a ser 0. Notemos que menos 1, 3, 1, menos 3. Si multiplicamos esto da 3, menos 3, que es 0. Eso es quitando la segunda fila. Si tomamos el menor en el que quitamos la columna del medio, perdón, aquí quitamos la última, la tercera columna. Y ahora vamos a quitar la columna del medio. En este caso sería menos 1, 2, 1, 2 y nos queda 2, menos 2, que es 0. Y por último, si tomamos el menor en el que quitamos la primera columna, nos queda 3, 2, menos 3, 2, que es menos 6, más 6, que es 0. O sea, como todos los menores de orden 2 son 0, el rango entonces tiene que ser menor que 2. Pero como al menos un menor de orden 1 es distinto de 0, porque al menos tiene un elemento distinto de 0, pues entonces el rango de la matriz es mayor o igual que 1, con lo cual no le queda otra opción que ser 1. Si aquí los menores de orden 1 son cada uno de los elementos de la matriz, menos 1 es distinto de 0, luego el rango de la matriz tendría que ser 1. Notemos que para que el rango de la matriz sea 0, tiene que ser la matriz nula. O sea, la única matriz que tiene rango 0 es la matriz en la que todos sus elementos son 0. Para que un elemento sea distinto de 0, entonces el rango ya va a ser mayor o igual que 1, o 1 o mayor. Digamos, el rango de una matriz es el número de filas de la matriz linealmente independiente. Esto ya lo vimos en la unidad anterior. Y por lo tanto, si el determinante es distinto de 0, sus filas son linealmente independientes. Esto es algo importante. Si tenemos una matriz cuadrada y tomamos el determinante de toda la matriz, o sea, ese es el mayor o menor que vamos a poder encontrar. Si eso sucede, si es distinto de 0, significa que todas sus filas son linealmente independientes, con lo cual el rango de esa matriz es maximal, o sea, va a coincidir con el orden de la matriz y eso implica que la matriz va a ser invertible, por ejemplo. Si el rango, si el determinante es igual a A, pues entonces significa que alguna de sus filas es linealmente dependiente de las demás. Y entonces es una matriz, en una matriz el rango por filas es igual al rango por columnas. Esto también ya lo habíamos comentado en la unidad anterior cuando vimos matrices y vimos dentro de él el rango. Vamos a ver un ejemplo. Tomemos, queremos calcular el rango de esta matriz. Notemos que es una matriz de 4 por 5, no es una matriz pequeña. Normalmente uno podría tomar, por ejemplo, un menor que sepa que va a ser distinto de 0, por ejemplo este de acá. ¿Por qué? Porque al ser una matriz triangular inferior, pues ya el determinante va a ser simplemente el producto de la diagonal, con lo cual esto es menos 1 por 1 que es menos 1. Como es distinto de 0, ¿qué sabemos? Que el rango de la matriz ya va a ser mayor o igual que 2. ¿Vale? Entonces, conviene que el menor del orden 2 que elijamos inicialmente sea lo más sencillo posible. Es lo que comenté, ¿no? Si fuese diagonal o fuese triangular inferior o superior, pues eso no simplifica los casos porque solamente es verificar que en la diagonal no hay ningún 0. Si no hay ningún 0 en la diagonal, pues es S menor y es o diagonal o triangular superior o inferior, pues S menor ya va a ser distinto de 0. Entonces, algo interesante es que una vez que encontremos uno que sea lo más posible sencillo, pues él va a formar parte del resto de determinantes de orden superior que intentemos calcular. Con lo cual, la idea es, con este menor de aquí, ir aumentando otros, o sea, tomando otros determinantes que lo incluyan a él y tratando de que sean distinto de 0. Pero si encontramos uno de orden 3 distinto de 0, garantizaríamos que el orden es mayor o igual que 3 y podemos tratar de trabajar con orden 4. Por ejemplo, ¿cuántos determinantes distinto de 0 incluyen, de orden 3, incluyen a estos valores de acá? Notemos que tenemos uno al tomar estas filas y esta columna, otro al tomar estas dos, bueno, estas dos siempre van, bueno, o estas dos o estas dos. Estas dos y esta columna, otro tomando estos dos y esta otra columna y después haciendo lo mismo pero con la fila de abajo. Estos dos y esta columna sin el menos 1, estos dos y esta columna sin el 6, estos dos y esta columna sin el menos 2. Ahora aquí lo veremos, notemos que hemos tomado la tercera columna, la cuarta columna, la quinta columna y ahora eso mismo con la tercera fila y lo mismo con la cuarta fila. Y la idea es encontrar al menos un menor que sea distinto de 0. Si todos los menores esos que incluyen a este elemento fuesen 0, el rango sería 2. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado ningún menor que incluya a este que es distinto de 0, de grado mayor, o sea, de grado 3, que sea distinto de 0. Con lo cual, basta con encontrar uno distinto de 0, ya podríamos garantizar que el rango es mayor o igual que 3. Por ejemplo, en este, ¿no? En el que se ha tomado la cuarta fila, cuarta columna, ese menor es diferente de 0, ¿vale? Y eso nos garantiza que el rango de A va a ser mayor o igual que 3. Y entonces habría que ver si el rango puede ser 4. Buscamos, hay solamente dos posibles menores de orden 4, ¿no? Que es, por ejemplo, incluyendo a esos que hemos tomado, ¿vale? Siempre tienen que incluirse a lo que hemos encontrado que es distinto de 0. Al menor que hemos encontrado, distinto de 0. Y al tomar este menor vemos que es 0. Al tomar este otro vemos que es 0. Entonces, como todos los menores de orden 4 que incluyen a este van a ser nulos, o sea, y si los que incluyen a ese van a ser nulos, el resto lo va a ser también. Entonces, el rango es menor que 4. Y como del paso anterior se sabe que el rango es mayor o igual que 3, pues si no es 4 y es mayor o igual que 3, pues el rango tiene que ser 3, ¿vale? Es importante comprender este procedimiento, aprenderlo. Otra forma puede ser, por ejemplo, mezclar el método de Gauss con el del determinante, comenzar a hacer ceros en una fila o en una columna, utilizando las propiedades de los determinantes para simplificar el cálculo de menores y demás. Todo ese tipo de estrategias se pueden utilizar. Pero la base está en que, si encontramos un, si encontramos, es ir buscando, primero comenzar con un menor muy simple, que sea distinto de 0, y ir aumentando los menores, ¿vale? Ir tomando menores de tamaño mayor y buscando menores que sean distintos de 0. Cuando lleguemos a un paso donde todos los menores sean iguales a 0, va a significar que todos los menores de mayor índice que ese, o sea, de mayor tamaño que ese, van a ser 0 también. Con lo cual, cuando lleguemos a un paso donde todos los menores sean iguales a 0, para ese índice, significa que el rango es el índice anterior, ¿vale? El mayor, menor que hayamos encontrado distinto de 0. Espero que esto haya podido ser de interés y de provecho. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.